¿Qué tal? Buenas tardes. Este juicio oral tiene el foco puesto en Fernando Zabac Montiel, el hombre que gatilló contra Cristina Fernández de Kirchner, la que era su novia, Brenda Uliarte, y el que ejercía como de jefe de ambos cuando vendían unos copos de azúcar en las calles, Nicolás Carrizo. Digo, está concentrado en ellos tres, y ese es el principal problema para la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que estuvo declarando este miércoles por más de una hora frente al tribunal federal número 6, oral federal número 6. Y en ese sentido hay que rescatar algunas de las citas de lo que dijo. Por un lado dijo, este es un juicio contra los autores materiales y no los autores intelectuales y financiadores del hecho. Es decir, para Cristina Fernández hay personas más allá de estos tres procesados en el juicio, de estas tres personas que estarían por detrás y que habrían instigado y financiado el atentado. Es una teoría que sostiene prácticamente desde el inicio, es una hipótesis que sostiene prácticamente desde el inicio, y no se siente convencida de que estén haciendo lo suficiente desde la justicia para explorar estas avenidas investigativas. Por otro lado también defendió, si se quiere, a su custodia. Dijo, yo no manejo la custodia, no les tomo lista, el jefe de mi custodia es el mismo. Actuaron de la manera que actuaban siempre, no se pusieron en el medio de la gente y yo, que era la instrucción que tenían, no había forma de impedirlo. Y también, volviendo a lo que decía del señalamiento de posibles instigadores, volvió a mencionar a Gerardo Milman, un diputado cercano a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de Javier Milei ahora, pero en su momento candidata de Juntos por el Cambio a la Presidencia, finalmente no llegó a segunda vuelta. Gerardo Milman, el problema con él es que se había escuchado, hubo una versión que se había escuchado en un bar a él decir, cuando la maten voy a estar camino a la costa. De ahí se sacó la conclusión de que él potencialmente podría estar al tanto de lo que iba a ocurrir, y Cristina Fernández insistió en que la investigación vinculada con ese asunto, por ejemplo, no pudieron acceder a la información de los celulares de las secretarias de Milman que fueron borrados. Es decir, todo el tiempo Cristina Fernández insiste en que es insuficiente y que el foco puesto en estas tres personas en las que está concentrada la investigación, fundamentalmente Zabac Montiel, está dejando de lado lo que para ella es clave y que tiene que ver con posibles instigadores. Y en términos más generales, Natalio, ¿cómo podríamos decir que continúa ahora el juicio? Bueno, este juicio oral empezó el 26 de junio de este año, llega después de toda una etapa de instrucción. En Argentina en estos casos hay primero una etapa de instrucción con un juez, un fiscal, y después de que esa etapa decide que efectivamente hay forma de avanzar con un juicio oral, comienza el juicio oral. Y estamos en eso. Son decenas los testigos y las personas que deben dar su testimonio a lo largo de este juicio, que sin duda va a demorar meses, pero además va a haber elementos de instrucción que volverán a esta instancia oral. Por ejemplo, y esto es clave, la idea y la información era que el martes iba a haber un nuevo intento de peritaje, de leer, de abrir, de acceder a los contenidos del celular de Zabac Montiel, el hombre que intentó gatillar contra Fernández de Kirchner y fracasó en su intento. Algo, digo un nuevo intento porque hubo dos intentos previos durante la instrucción en los que no se pudo acceder a los contenidos del celular, las autoridades especializadas, los peritos especializados no lo pudieron hacer, se presumía que se había perdido la información, pero ahora aparecía la posibilidad de que nuevamente se puede intentar acceder. Y lo que trascendió es que el propio equipo de la expresidenta Cristina Fernández y ex vicepresidenta pidió que se esperara para tener más garantías de que efectivamente se iba a poder obtener el material que se encuentra en ese celular.